Capricornio, bienvenida y bienvenido a otro video de lectura zodiacal, vamos a comenzar con la lectura para Capricornio, para tu signo de Capricornio, si eres Sol Capricornio, si también tienes Ascendente o Luna en Capricornio, pues entonces te va a vibrar demasiado esta lectura, sale, eso es lo que espero y vamos a empezar, ay perdón, vamos a empezar con la lectura del tarot de Reader White, si, muy bien Capricornios, ahí va, bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, bastante bien, si, reina de copas invertido, muy bien, estás saliendo de ese proceso de sentirte cabizbaja, me gusta, estás actuando, si, muy bien, ahora hablan aquí, mira, hasta aquí todo bien, por eso estoy diciendo bien, 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 todo está bien, en tu vida está bien, estás saliendo también, estás sabiendo atacar o resolver los problemas que llegan a tu vida, verdad, es lo que estoy viendo, está perfectamente bien, pero aquí estoy viendo también, ya entra el tema de tu pareja y resulta que aquí hay una pareja, probablemente, si, hay una actitud que no estás haciendo caso Capricornio y eso ya, si te lo voy a decir, hay una actitud que estás tomando de, probablemente te estás privando del placer, probablemente te estás privando bastante, bastante del placer, estás avanzando en tu vida, eso es innegable, pero estás dejando atrás el tema como de la pareja idea, le estás dejando atrás el tema de, pues ya, si no está este vato en mi vida, pues ni modo, va y pum, le diste carpetazo, estás avanzando mucho, mucho avance para ti Capricornio, es lo que estoy viendo, ¿sale? Yo creo que aquí no, no te puedo decir mucho, yo creo que estás muy consciente del proceso que estás llevando a cabo, estás tirando viejas creencias, ya no estás haciendo lo que la gente te pide, estás haciendo lo que tú deseas, estás tomando estos cambios en, 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 por ti, ¿sale? Y eso es lo que me gusta bastante, esta carta me hubiera preocupado, pero pues han invertido, hay que decir que estás saliendo de ese letargo en el que estuviste bastante tiempo y pues felicidades Capricornio, muchas, muchas felicidades por estar en el barco del crecimiento personal, yo creo que, mira, por, por esta ocasión, no, no te voy a echar estas, ¿sale? Porque no hay nada que, que definir, ¿sale? Nos vamos a ir directamente acá, ahora bien, para intentar, ¿sí? Este, equilibrar la balanza, no te voy a echar las de, las del tarot revelaciones, ¿verdad? Porque no hay un mayor problema ahí, pero aquí en el tema espiritual, dependiendo qué tanto salga el show, ¿sí? En el tema espiritual, voy, voy a, voy a echarte no solamente una carta del tarot, del tarot de anatomía, te voy a también hacer lectura con el tarot de anatomía, ¿sale, vale? Así que, bueno, vamos a empezar con el tarot de todos, ¿sale? Tema espiritual para todas mis amadas Capricornios, el sol, wow, increíble, wow, me encanta, es una lectura muy bonita, muy positiva, y que la, este, yo que la voy a dejar colgada aquí, la voy a subir hasta a mi, a mi perfil de Instagram, porque está muy bonita la lectura, príncipe de copas, eso me gusta, yo creo que, bueno, aquí salió desinvertida, sí, caída de bastos, decepción, ok, ok, y el ajuste, va, bueno, aquí empezamos con un arcano mayor, ¿sí? Príncipe de copas, está bien, sí, probablemente hay por ahí una personita de escorpión, cáncer, puede ser, puede ser libra también, hay una personita por ahí inmiscuida en el asunto, bajaste la guardia, eso me gusta, tenías como, como, como aspectos muy elevados en el tema de esta persona, ¿sí? Y, y los bajaste, ¿sí? Bajaste la guardia, eso habla muy bien de ti, y cargaste, estás cargando con tus responsabilidades, ¿sí? Y eso me encanta mucho, pero aquí te voy a decir, no teme decepciones, a ver, hay va a haber procesos en los que te vas a sentir un poquito cabizbaja, es parte de, porque te estás haciendo un trabajo increíble, y lo único que te puedo decir es, hidrátate bastante, no tomes mucho refresco, te puedo decir eso, no tomes mucho refresco, cuídate mucho de las infecciones de, de orina, o de tus infecciones en, en tus aparato, en el aparato reproductivo, ¿sí? Cuídate mucho de las infecciones, solamente te puedo decir eso, es lo único que veo medio mal acomodado aquí, pero todo lo demás, estás haciendo un trabajo increíble, Capricornio, me dejas con la boca abierta, me dejas con la boca abierta, increíble, sí, muchas felicidades Capricornio, yo sé que no ha sido un camino fácil, este, recuerdo ahorita me vinieron vagamente a la, a la cabeza algunas lecturas que te he hecho, y has estado en temas de dinero, que generan más dinero, que inversiones, una personita que se fue, y todo eso, no, no ha sido fácil este camino, pero, has aprendido, has aprendido y has adquirido mucha madurez mental, emocional y física, ¿sí? Ahora en lo físico, por eso nada más te digo que cuides mucho del aspecto de, que no, no estés tomando mucho, no, no estés dañando tus riñones, pues tu hígado, tus riñones, infecciones, ¿sí? Cuidado con las infecciones, y te voy a dar una cartita, ¿sale? Para, este, leerte un mensaje del tarot de anatomía y botánica antiguas, y dependiendo lo que salga, ¿ok? Salió sumo sacerdote, bueno, no, sí te voy a echar todas las cartas de esta, como te lo prometí, ¿sí? Sale sumo sacerdote, resulta que estás generando, necesitas escuchar el consejo de alguien, ¿sí? Probablemente necesitas escuchar el consejo de, vamos a pedir, ¿quién? Ok, sale la muerte también, son cambios, el mago, y oro, reina de oros, ¿va? Mira, necesitas escuchar el consejo de una mujer, ¿sí? Te voy a describir a esta reina de oros, para que sepas quién es, pero necesitas tener una reunión con esta reina de oros, porque tiene algo que decirte muy importante, dice, la reina de oros sale victoriosa sin esfuerzo de todo lo que emprende, ya se trata de negocios, del hogar, de amistades, de estudios, o todo a la vez, pero su carácter autoritario hace que siempre exprese su opinión, incluso cuando no sea, no deseamos oírla, ¿va? Entonces, si te vibra que tienes que escuchar a alguien capricornio, necesitas hablar con esta mujer, ¿sí? Puede ser tauro, puede ser de tu mismo signo, probablemente seas tú, si estamos hablando de que eres una mujer de, ¿ok? De más de 40 años, entonces eres tú, ¿sí? Si eres, si tienes más de 40 años, esta carta te representa a ti, capricornio, y esto me vuelve a decir que has hecho todos los cambios que has necesitado hacer, estás en la etapa de oro de tu vida, aunque realmente yo sé que no lo sientes así, porque ya tienes mucha humildad de tanto trancaso que te ha puesto la vida, pero realmente estás en una excelente etapa, capricornio, te felicito mucho, te vuelvo a felicitar muchas, muchas veces, voy a, voy a encender un incienso para ti, capricornio, porque te lo mereces, ¿sí? Este es un incienso muy padre, huele muy rico, la verdad, espero que pueda llevarte energéticamente el olor a ti, ¿sí? Esta luz la enciendo para que siga habiendo luz en tu vida, capricornio, porque toda la luz que has tenido la has generado por ti misma, ¿sí? Has eliminado el pan de la vergüenza, y eso es increíble, increíble, enciendo esta luz para todas mis hermanas y hermanos capricornios regados por el universo para que llegue esta luz hasta su vida, que sientan que han generado esta luz increíble, muchas, muchas felicidades, hermanas y hermanos, capricornio. Mira, la luz sigue prendida, así la vamos a dejar. Es increíble el poder que has despertado, capricornio. Muchas felicidades. Vamos a pasar a los oráculos, oráculo de los ángeles, a ver qué mensajes tienen para ti los ángeles, capricornio. Ok, dos. Arcángel Uriel, Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Y también sale el ángel Fiona. Ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divinas. Te mereces la ayuda del cielo capricornio. Y ahora el Arcángel San Rafael tiene para ti un mensajito de sanación, de salud. Vamos a ver qué te dice. Dice alimentos orgánicos. Arcángel Rafael, gracias por apoyar mi deseo de consumir y usar productos orgánicos. Una más, una más para estar equilibrados. Aquí dos y dos. Dice aceptación. Dios mío y Arcángel Rafael, por favor, ayúdenme a aceptar que todo va en la dirección correcta. Claro que va en la dirección correcta, capricornio. Muchas, muchas felicidades otra vez. Y te voy a leer un mensajito del oráculo del amor. Y dice así. Dice... Para vivir con amor apasionado, se necesita haber practicado con otras pasiones. Si tienes el ímpetu o el arrebato de un saco de papas, tienes que averiguar qué te entusiasma. Arriesgate. Entonces, arriesgate, capricornio. ¿Verdad? Sí, él fue lo único que alcancé a ver aquí. ¿Te acuerdas? Que te dije, hay un paje ahí que... Medio de espadas que salía un poquito mal, pero tú vas a saber qué hacer, capricornio. ¿Sí? Si tú necesitas una nueva aventura, si tú necesitas todo lo que necesites, te lo mereces. Dejo en pantalla, para cerrar el video, capricornio, una cartita de mi amado oráculo. Sí, una cartita de mi amado oráculo. Es fuego. ¡Wow! Energía vital, actividad y actitud. ¿Sale? Y también te voy a dejar en pantalla para mis amadas capricornios, como están viendo. Un abrazo muy fuerte, capricornios. Una carta del oráculo de las diosas. ¿Sale? La diosa hostada. El invierno terminó. ¡Va! Capricornio, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. ¿Sale? ¡Bye! Muchas gracias por haber visto mi video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, me gustaría mucho que te suscribieras a mi canal, que me regalaras un like, que compartieras mis videos con tus personas favoritas y que te pudieras suscribir a mis otras redes sociales. Estoy para servirte. Si quieres una lectura personalizada, si quieres una lectura más a fondo, estoy a tus órdenes en mis contactos, tanto de Instagram, Facebook y TikTok, en donde me puedes contactar o bien a mi número personal de WhatsApp o Telegram. ¿Sale? Nos vemos. Espero que tengas una muy bonita semana. Nos vemos en un próximo video de Amado Tarot. ¡Gracias!